Un estudio predijo en 1972 que la sociedad colapsaría este siglo, y hasta hoy todo se ha cumplido. En 1972, un equipo de científicos del MIT, es decir, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el cual es uno de los más importantes y prestigiosos del mundo, se reunió para estudiar e investigar el riesgo de colapso de la civilización. Trabajaron de manera ardua, y cuando por fin terminaron y publicaron su trabajo, el mundo científico quedó completamente impactado. Y es que el resultado fue que la civilización colapsaría en algún momento del siglo XXI, y todo por culpa de los seres humanos. Tras esto se dio un gran debate. Algunos científicos aseguraron que los científicos del MIT habían perdido la cabeza, lo ridiculizaron y se burlaron de sus métodos y hallazgos. De esta, han pasado casi 50 años. Y ahora se ha hecho un nuevo estudio, donde se ha demostrado que todas las predicciones de 1972 se han cumplido una a una. Y que si todo sigue así, para el año 2040, se dará el derrumbe de la civilización completa. Y es que, si todo sigue con su curso actual, los recursos del planeta se agotarán, la producción de alimentos caerá, y la población se reducirá de manera drástica. Ahora bien, el nuevo estudio fue elaborado por uno de los principales analistas de la firma de contabilidad KPMG, una de las cuatro más grandes del mundo, la cual lleva por nombre Gaia Harrington. Ella comenta que cuando en 1972 el mundo conoció los resultados del MIT, esos causaron una gran conmoción. Es por eso que ella se preguntó si realmente se había incumplido o no, y buscó si alguien había comparado las predicciones con lo que realmente había ocurrido. Y es que sí, las predicciones del futuro solo se pueden comparar cuando el futuro ya se ha vuelto el pasado. Pero cuando Gaia revisó esto, se dio cuenta que nadie, absolutamente nadie, había hecho la comparación. Y que incluso el estudio del MIT de 1972 había quedado en el olvido. Es entonces que decidió hacerlo ella misma, y revisar dato por dato. De esta manera creó el nuevo estudio. Analizando sobre todo 10 variables claves. La población. Es decir, ¿cuánta gente hay en el planeta? La tasa de fertilidad. Es decir, ¿cuántos niños nacen? La tasa de mortalidad. Es decir, ¿cuántas personas fallecen? Producción industrial. Es decir, ¿cuántos y cuáles productos se crean a gran escala? Producción alimentaria. ¿Qué come el mundo? Servicios. Todo lo que ocupe el hombre en su vida diaria. Recursos no renovables. Todo lo que hay en el planeta de manera contada y que se puede acabar en cualquier momento. Contaminación. Es decir, cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. Esas sustancias o elementos físicos provocan que el entorno sea inseguro o no apto para su uso. Obviamente, la contaminación del planeta es mayormente responsabilidad del ser humano. Bienestar de la humanidad. Es decir, ¿qué tal viven las personas? Esto en todo sentido. Y el impacto ecológico. ¿Qué tanto lo que hacemos acaba con el medio ambiente? Sí, todo esto revisó Gaia. Ahora bien, según la evidencia disponible con la que contaba, se dio cuenta que los dos escenarios más probables eran continuar como hasta ahora o que todo aún se vuelva mucho más extremo. Y llegó a la conclusión que el colapso de la humanidad, tal cual como lo había predicho el MIT en 1972, se detendría en la siguiente década. Es decir, entre 2030 y 2040. Es por eso que el mensaje era claro. No era posible seguir buscando un crecimiento perpetuo económico porque esto al final generaría el colapso. Y es que es como una burbuja, que cuando se reviente, dejará haber una crisis. Donde caiga la producción alimentaria. Donde caiga la calidad de vida. Y donde incluso haya lugares donde ni siquiera se pueda vivir. Ahora bien, según lo que dice Gaia, no significa esto que el mundo o la humanidad desaparecerá en 2040. Pero que a partir de ese año, empezará la caída. Y los niveles de vida de las personas se deteriorarán drásticamente. Ahora bien, si el colapso empieza en 2040, la caída de la humanidad durará muchos años más. Millones morirán. Y muchas zonas, incluso regiones completas del mundo, quedarán completamente asoladas porque serán inhabitables. Pero tras varios años, se podrán revertir algunas variables. Y algunas zonas se podrán mejorar. Se logrará controlar la contaminación y podrá aumentar un poco la producción alimentaria. Es así, que el ser humano solo prenderá lección de una manera bastante dura. Donde ya no le quede otra. Es así que hace un cambio y mejora las cosas. Deja de ser tan consumista, tan destructivo con el planeta y tan tóxico. Que lo va a rescatar por fin algunas zonas. Sí, sálvalo un poco de lo que ha quedado. Ahora bien, Gaia explica que la posibilidad de hacer un cambio para antes que llegue este colapso. Pero el investigador explica que realmente esto es ser muy optimista. Y es que según ella, que la humanidad logra estabilizar el mundo antes del colapso, tristemente, es la posibilidad menos probable. Y solo cuando ya se dé la destrucción, es cuando el ser humano haga conciencia. Pero será demasiado tarde. Ahora bien, cuando se le pregunta, si no todo está perdido, ¿qué se puede hacer? Bueno, ella comenta que la sociedad puede invertir para empezar en más servicios públicos. Como por ejemplo, eliminar la cantidad de carros que hay. Y en cambio que la gente se mueve en autobuses o trenes. Ya que imagínate, en un autobús pueden caber unas 50 personas o más. En cambio, en la realidad, 50 personas llevan sus autos. En segundo lugar, invertir en el desarrollo tecnológico. Ya que las tecnologías pueden salvar al planeta. Pero sobre todo, que el ser humano deje de obsesionarse con el crecimiento de la economía como un fin en sí mismo. Y es que la mayoría de personas se levantan soñando en volverse más ricas. Tener más cosas. Che, una vida materialista. Y a la vez, más contaminante. Y es que, piénsalo. ¿Cuántos zapatos? ¿Cuánta ropa? ¿Cuántas cosas tienes que realmente no necesitas? Y aún así, sigues comprando más y más. Y es que según la investigadora, entre menos le demos importancia a la economía y más le demos importancia a la calidad de vida, más estamos ayudando a que la humanidad no colapse. O bien, según Gaia, podría haber esperanza. Porque la nueva enfermedad nos ha mostrado que la comunidad internacional, si quiere, puede unirse. Y es que de manera rápida, varios países trabajaron juntos para hacer vacunas. Para crear programas sociales y ayudarse mutuamente. Eso sería la prueba de la capacidad del ser humano para adaptarse y responder creativamente y de buena manera a los problemas globales. Pero, por otra parte, la nueva enfermedad también nos mostró la división entre países y personas. De los que tienen mucho y de los que no tienen nada. Sí, vemos lo bueno y lo malo de la humanidad. Es así que si hay esperanza, si logramos que lo bueno nos ayude a evitar el colapse. Pero la verdad, según ella, las posibilidades son muy bajas. Ahora bien, esto ya lo sabían los antiguos. Para prueba de ello, el importante proverbio del pueblo que hay. Los antiguos pobladores de Canadá. Quienes tenían una gran sabiduría y sabían que el mundo no les pertenecía. Sino que ellos eran parte del mundo. No gobernaban. Sino simplemente ellos eran un elemento más. Al igual de importante que el árbol. Al igual de importante que el río. Al igual de importante que el sol. No menos, pero tampoco más. Y no solo eso. Sabían que al ser solo una pequeña parte del mundo, ellos podían desaparecer. Y el mundo podía continuar. Y por eso se sentían tan agradecidos y respetaban al mundo. Es por eso que este es su proverbio que hay. Cuando el último árbol se ha cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. Es así que es verdad y es cierto. Un estudio del MIT de 1972, donde se predijo el derrumbe de la civilización en el año 2040, fue revisado por un nuevo estudio. Y se ha demostrado que se ha cumplido predicción tras predicción hasta ahora. Es así que los peores temores del grupo de científicos de 1972 se están haciendo realidad. Y según el nuevo estudio, de seguir el curso actual, los recursos del planeta se agotarán, la producción de alimentos caerá y la humanidad sufrirá de manera drástica. Muchos morirán y los que sobreviven tendrán una peor calidad de vida. ¿Todavía se puede hacer algo? Todavía se puede. Pero todo el mundo, sobre todo las grandes empresas y gobiernos, necesitan hacer un cambio. Y aunque eso es posible y hay esperanza, la probabilidad de que esto ocurra es mínima. Y lo más seguro es que el ser humano caiga al precipicio. Y solo cuando ya esté cayendo, se dé cuenta de todo lo que perdió. Y que ahora hay que volver a levantarse de un mundo en ruinas. Y que ahora hay que volver a empezar, pero ya no como antes. Porque el mundo está en ruinas. Ahora que tú ya conoces esto, dime qué piensas. ¿Qué ya tienes ahora? ¿Qué ya tendrás en el 2040? ¿Crees que el mundo todavía tenga esperanza? ¿O crees que ya nada se va a cambiar? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Lo que es una realidad, es que esto no fue predicho por hechiceros o gurús, sino por hombres de ciencia. Esto, estudiando datos y revisando gran cantidad de información. Es por eso que lanzaron su advertencia, hace casi 50 años. Pero, increíblemente, hay algunos que se burlaron, pero en general, casi nadie hizo nada. Y es que a todos les importó más el dinero, sin darse cuenta que el dinero no se come.